Nuestro personal del equipo interagencial que conforma las unidades investigativas de la Policía Nacional realizaron la aprehensión de un objetivo de intermedio valor, Carlos José R.M., quien registra dos antecedentes penales por el delito de robo. Igualmente, al momento de la incursión, intervención en el sector de Montesinaí, distrito Nueva Prosperina, que está intervenido por la Policía Nacional, se encontró también a otra persona que tenía en su poder una motocicleta reportada como robada el 18 de julio del 2024. Con estos antecedentes se presentó el caso ante la Fiscalía, se ha abierto un proceso investigativo que se mantiene bajo el principio de reserva. Con esto, la Policía Nacional está garantizando su trabajo arduo de lucha contra estos grupos armados organizados para darle tranquilidad a la sociedad. ¿En qué circunstancias y si pertenece algún grupo o algún GDO? Sí, se conoce de acuerdo al listado que precede a esta investigación que pertenece al Grupo Armado Organizado Los Fatales. ¿En qué circunstancias? ¿Alguna revisión normal de ustedes? El procedimiento se efectuó durante un allanamiento de todo el contexto del decreto del Estado de excepción. ¿Se puede decir por qué se lo estaba buscando las órdenes de detención anteriores? ¿Por qué eran? ¿Por qué casos eran? Como mencioné anteriormente, estaba considerado como un objetivo de intermedio valor por el Gobierno Nacional. ¡Gracias!